Sí, miren, esta situación, los casos de meningitis que han sucedido nada más en la ciudad de Durango, obviamente han puesto en alerta a todo el sistema sanitario, a COFEPRIS y a las COEPRIS de todos los estados nos mandaron una alerta sanitaria para estar pendientes de esta situación. Pues desafortunadamente en Durango es un problema serio, de miles de pacientes que se atendieron desde junio hasta la fecha, 73 están en condición grave y han fallecido 23 hasta el día de ayer. Es una situación que preocupa. Obviamente están volcadas todas las autoridades sanitarias ahí en Durango y ha habido avances muy sustanciales en la investigación. Primero, se ha determinado que no están contaminadas las ampolletas de bupioacaina que se analizaron a través del laboratorio CAYAC, un laboratorio central que tiene COFEPRIS, no hay contaminación de las ampolletas. Eso se había implicado como primera posibilidad. Entonces ahorita se están viendo otros escenarios donde probablemente haya sido material contaminado el que utilizaron en estos hospitales. Son hospitales que están relacionados de una u otra manera y también los anestesiólogos que trabajan en uno trabajan en los otros. Entonces están investigando cuál fue el mecanismo exacto, pero se descartó ya que sea contaminación de las ampolletas de bupioacaina. Aquí en Baja California, este medicamento se distribuyó, se distribuyeron más de un millón de dosis, para que se den una idea, en toda América. O sea, desde México hasta Chile se distribuyeron a través de ese, es un proveedor internacional que fue el que proveyó este medicamento. Y llama la atención pues que nada más haya sido en Durango, ¿no? Eso traduce una situación muy local ahí en esos hospitales. Aquí en Baja California se distribuyeron aproximadamente 500 ampolletas de esos tres lotes, que son los que se identificaron como de más riesgo, de las cuales se utilizaron 150 ampolletas. Y afortunadamente, pues han visto, no hemos tenido ningún caso. Y están confiscadas las otras 350 ampolletas. Están confiscadas, están ubicadas en cada hospital donde se compraron. No las podemos sacar de allí, pero están obviamente resguardadas y aseguradas en espera de cualquier otra eventualidad. Afortunadamente, en Baja California no hemos tenido ningún desafortunado caso como los que han pasado en Durango. Pero obviamente, insisto, todo el sistema sanitario en el país está en alerta ante esa situación. ¿El remover las medicinas es una medida preventiva? ¿No se detectó que estuvieran contaminadas las ampolletas que llegaron a Baja California? No, no se han... Tampoco se han estudiado todas, porque no es una manera de analizar esto. Las que se estudiaron fueron las de Durango, donde produjeron el problema. Aquí, estas ampolletas que están resguardadas no se van a analizar, porque no es necesario el hacer un análisis. Ya se estudiaron las que se utilizaron en el sitio en cuestión, y afortunadamente no se ha encontrado que esté contaminado el medicamento, insisto. Entonces... De Baja Post.